salón familia del eterno muchas bendiciones este quien le habla a su hermano Carlos Rodríguez Robles eh estamos un una noche más para la gloria y honra del eterno salón para eh para los hermanos que que vayan a sintonizarnos así que hoy vamos a estar eh la segunda parte de la serie viviendo en santidad en cual me había me había equivocado en 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 anunciar había dicho a las nueve y quince de la mañana que era la segunda parte pero no no voy a poder así que pues va a ser a las ocho de la noche como siempre había dicho eh así que esas cosas pasan siempre no nos equivocamos así que bueno tengo un poco de eh congestión por eso no me van a ver el rostro pero lo importante es que usted pueda escuchar y y vamos a continuar hablando sobre el Levítico diecinueve dos y un poquito sobre el Levítico veinte que está muy interesante acá porque aquí en el en el Bible Server cuando buscamos Levítico diecinueve dos eh nos da referencia y y vamos a leerlo dice aquí habla toda la congregación de los hijos de Israel y dice santos seréis porque santos soy yo adonáis vuestro los hijos y antes de orar y hay un colito que dice ya la iglesia no ya la iglesia no quiere vivir en santidad ya la iglesia no quiere vivir en santidad claro porque ya la iglesia no quiere vivir en santidad porque no quiere guardar los mandamientos del padre no no quiere sujetarse a la Torah del Eterno y por eso es que pues ya la iglesia no quiere vivir en santidad pero tenemos que entender que hay un despertar hay un mover eh en donde nosotros estamos regresando a la Torah del Eterno eh la gloria sea para él así que vamos a orar vamos a orar y vamos a pedir al padre verdad que que nos sane a a cada uno de de nosotros si usted está enfermo usted eh confía en que el Eterno lo va a sanar ¿ok? eh así que vamos a orar amantísimo padre celestial te damos toda la gloria y te damos toda la honra porque tú te la mereces padre en este momento mi rey yo te doy gracias porque nos diste un chaval bendecido un chaval hermoso padre amado eh en estos momentos padre eh oro para que eh seas tú seas tú glorificándote mi rey la gloria sea para ti padre amado eh yo solo te pido padre que que todo lo que se haga hoy sea tu voluntad todo lo que salga en mis labios padre sé tú hablándonos a cada uno de nosotros padre amado eh en esta serie bajo el tema viviendo en santidad bendice a mi hermano Camilo Mejía que estará con nosotros el próximo martes 10 de mayo y todo lo que se haga en la semana la gloria sea para el eterno amén y amén bueno eh aquí como pueden ver aquí están las concordancias levitico también levitico 11 44 que dice porque yo soy ya yueva eh vuestro el oír vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo así que nos contaminaréis con ningún restito que será atrás sobre la tierra o sea nosotros tenemos que entender familia que eso no es nada nuevo o sea el el ser santo porque yo soy santo no es nada nuevo simplemente está desde la Torah y ahí usted puede ver levitico 11 levitico 20 levitico este 21 y yo quiero leerle el eh dos pasajes más se encuentran en Isaías 6 3 que dice y alternando se clamaban santo 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 yo iba a ir se va la tierra está llena de su gloria wow impresionante la tierra está llena de su gloria entonces si leemos por ejemplo segunda de de si leemos por ejemplo vamos 3 3 dice andarán dos juntos sin estar de acuerdo rugirá el león en la espesura sin que haya presa rugirá el leoncillo en su guarida sin haber apresado ok pero tengo otro pasaje por aquí que nos está diciendo en Mateo 5 48 y vosotros pues ser perfectos como vuestro padre celestial es perfecto pero cuando dice perfecto lo dice en el sentido de que seamos perfectos en el sentido de que guardemos los mandamientos del padre guardemos verdad sus estatutos sus secretos como dice la dura pues esa es la perfección que nosotros tenemos que tener eh pero no es que seamos perfectos en el sentido de que nunca pequemos no porque es el somos eh nuestra carne débil y vamos a cometer errores claro pero la perfección que habla esa ese contexto es en el sentido de que guardar los mandamientos vivir en santidad aquí en la biblia para la predicación encontré algo muy interesante que me me mentó que son razones para que seamos santos eh y es a base del revítico diecinueve dos y hay seis razones apunte su la apunte lleve su lápiz su papel y apunte esta seis razones número uno porque no hay nuestros padres esa cuando vamos a abrir una de pedro uno quince uno dieciséis dice si no según el que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de que en nuestra manera de vivir una de las cosas que implica vivir en santidad sería la manera de comportarnos la manera de guardar testimonio somos luz en medio de las tinieblas que tenemos que comenzar nosotros a a dar el ejemplo porque dice la biblia porque está escrito sed santo porque ellos es la primera razón es porque adorai nos liberó del esclavitud levítico once cuarenta y cinco dice porque yo soy yo evaí y se subí de la tierra de esto para ser vuestro elogí sed por tantos santos porque yo soy santo ve vieron como primero de pedro confirma levítico once cuarenta y cinco confirma levítico diecinueve dos la segunda la tercera razón porque adorai ordena que seamos santos en levítico diecinueve dos la cuarta razón porque estamos en comunión íntima con el eterno levítico veinte siete vamos a ser santificados sed santos porque yo soy yo evaí y vuestro dios guau dice guardaréis mis estatutos y los podréis por obra yo soy yo evaí que os santifico cuando digo yo evaí prefiero a dios a elogí quinta razón porque dios determinó que fuésemos solamente suyos levítico veinte seis la persona que acuda a los que evocan espíritu de muertos y adivinos para prostituirse con ellos yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de en medio de su pueblo porque somos ciegos del eterno levítico veintiuno seis santos serán para su elogí y no profanarán el nombre de su elogí porque ellos son los que presentan las ofrendas ígneas a tu jeva y a dios el pan de su dios por esto han de ser santos de esto vamos a hablar el el viernes trece de mayo en la paracha que ahí nos habla de la fiesta del eterno así que esas son las seis razones que estamos entonces para que seamos santos ahora les voy a dar nueve características hermano usted tiene que apuntar esto déjame ver cómo yo puedo tirar una foto y se la puedo enviar porque verdaderamente esto es muy importante y esto es un comentario de reina valera que no todo es malo familia sabe yo la utilizo a veces a beneficio de los hermanos para que nos podamos entender unos a otros así que santidad un mandamiento que la santidad es un mandamiento divino número uno el santificado muestra la santidad en la vida diaria vamos a primera timoteo disculpen por acá primera de timoteo cinco cuatro nos dice pero si alguna viuda de hijos o nietos aprendan primero estos a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus progenitores porque esto es agradable delante de adoré o sea esa es la parte de vivir en santidad ser piadosos con nuestra familia ser piadosos ayudar al al necesitado ven como dice el cinco ahora bien la que es realmente mi juda y ha quedado sola tiene puertas su esperanza y adoré y persevera en suplicación a señores noche y día ok número dos el santificado honra a sus padres wow para buena información me hace la serie en convenio en el Sinaí pero le bendigo 19 19 3 dice cada uno temerá a su madre temerá temerá a su madre y a su padre y guardaréis mis días de reposo yo yo voy a llevar vuestro lo entonces esto se acuerda a Efesios capítulo 6 versos dice honra a tu padre y a la madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra y los padres no provoquéis la ira a vuestros hijos sino criarlos con disciplina y instrucción del señor yo me río porque les voy a contar algo a veces cuando papi y papi discuten conmigo yo les digo pero la biblia dice no provoquéis la ira a vuestros hijos o sea utilizamos este pasaje para para justificar lo que nosotros hemos hecho y yo me río porque somos rapiditos para justificar algo y citamos un versículo y y hay que tener cuidado con eso así que el el pasaje perfecto para nosotros defender no es Efesios 6 4 y los padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criarlos con disciplina e instrucción del señor pero hablando seriamente volviendo a la seriedad aquí el libro de Efesios nos está diciendo ¿verdad? el apóstol Pablo que los padres deben de criar desde pequeño a los hijos para por eso mismo para que sean mejor hijos para que no falte el respeto ¿verdad? porque dice la biblia para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra ¿y cuál es esa tierra? la nueva Jerusalén la tierra que el Padre nos dio así que sonría que Yeshua le ha así que es el número 3 el santificado renuncia a los ídolos y eso está en Levíticos 19.4 como es Levíticos 19.4 nos dice algo muy interesante porque dice no os volváis a los ídolos no os haréis dioses de fundición yo Adonai vuestro elogio y eso confirma Primera de Tesaronicenses 1.9 dice Primera de Tesaronicenses 1.9 nos está diciendo porque ellos mismos declaran acerca de nosotros que qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertéis convertisteis desde desde los ídolos Adonai para servir a Dios vivo y verdadero wow tremendo así que cuántos se están gozando escríbanme ahí en chat aleluya número cuatro ok número cuatro es el santificado sacrifica al señor con alegría Levítico 19.5 dice cuando ofrezcáis sacrificio de ofrendas de paz a Dios Adonai ofrécelos de tal manera que seáis aceptos y Hebreos 13.16 dice y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada Adonai Romanos 12.1 Romanos 12.1 es un pasaje muy clásico dice así que hermanos os exor por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro servicio que que es vuestro servicio racional número 5 el santificado ayuda a los necesitados Levítico 19 9 y 10 dice al cegar la cosecha de vuestra tierra no cegarás hasta el último rincón de tu campo ni rebuscarás las espigas de tu ciega tampoco rebuscarás tu viña ni recogerás los frutos caídos de tu viña sino que los dejarás para el pobre y para el extranjero yo adoraré vuestro así que santidad es un mandamiento divino también ayudar al prohíbo es parte de santidad entonces vamos a ir entonces a esa ya 58 vamos a leer ok que se le dice el verdadero ayuno y vamos a ir al versículo es allá 58 7 no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano ven por eso es que Yeshua este pasaje se conecta a Mateo 25 verso 33 en adelante que nos está diciendo verdad porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me acogiste y desnudo miren esta palabra aquí desnudo y me cubriste ah pero cuando vamos a Isaías 58 nos dice en el verso ay Dios mío ay Dios mío donde era que estaba ah ok no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano o sea que Yeshua está sacando Isaías 58 7 vieron la conexión entonces el santificado es honesto con su pro Levítico 19 11 no robaréis ni mentiréis ni os engañaréis unos a otros ahí está y se conecta a Efesios 4 25 por tanto desechando la mentira cada uno habla de verdad con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airados pero no pequeños se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo uff poderoso así que hemos visto ya los primeros 6 características de la santidad que el número 1 sería el santificado muestra la santidad en la vida diaria el santificado honra a sus padres el santificado renuncia a los ídolos el santificado sacrifica al señor con alegría el santificado ayuda a los necesitados el santificado es honesto con su prójimo ahora vamos a a a ir al número 7 entonces dice el santificado actúa con justicia para con los demás Levítico 19 13 wow familia esto está tremendo Levítico 19 13 dice no harás inversión a tu prójimo ni lo expoliarás el salario del jornalero no no pernoctará en tu poder hasta la mañana siguiente ok entonces cuando vamos a primera de Juan 2009 dice si sabéis que él si sabéis que él es justo sabréis también que todo el que obra la justicia ha nacido de él miren esta palabra justicia familia justicia justicia y bondad o sea ahí eso es lo que se le conoce como como te puedo decir como como justicia y bondad así que vamos entonces a a seguir número 8 el santificado no habla mal de su prójimo levítico 19 6 levítico 19 16 no andarás difamando en medio de tu pueblo ni harás nada contra la vida de tu prójimo yo adonai no aborrecerás en tu corazón a tu hermano reprenderás firmemente a tu prójimo para que no incurras en pecado por su causa ah pero que interesante cuando ahora mismo no recuerdo bien el el pasaje me voy a meter un momentito aquí rapidito no juguéis con juicio entonces acá cuando a Juan 7 4 dice no juguéis por la apariencia sino jugar con juicio justo y cuando vamos a levítico 19 16 dice no andará este perdón 17 no aborrecerás en tu corazón a tu hermano reprenderás firmemente a tu prójimo o sea que en otras palabras juzgarás a tu prójimo para que no incurras en pecado por su causa o sea juzgar con justo juicio una cosa es condenar una cosa es juzgar con justo juicio y hablarle en privado corregirle en privado en público yo soy de las personas que no acepto correcciones en público o sea esté mal o no esté mal o no esté mal no acepto correcciones en público ¿por qué? porque la gente tiene que aprender a educarse y activir en privado para eso está el messenger entonces yo pregunto ¿para qué tienes messenger si siempre estás corrigiendo en público? se la dejo ahí brega con eso entonces cuando vamos a Hechos 24 que es parte de la característica el santificado no habla mal de su prójimo cuando vamos al libro de Hechos 24, 5, 9 vamos a buscar acá 5 a 9 dice porque hemos hallado que este hombre es una peste que promueve acercado entre los judíos por todo el mundo siendo además cabecilla de la secta de los nazarenos e incluso intentó profanar el templo y lo tuvimos que prender tú mismo después de interrogarlo acerca de todas estas cosas podrás darte cuenta de por qué lo acusamos nosotros y los judíos también tomaron parte en la acusación afirmando que estas cosas eran ¿ok? o sea era una mala acusación ¿ok? al apóstol Pablo acusación contra Pablo ¿ok? estaban hablando falsos testimonios contra Pablo entonces el número 9 el santificado corría a su hermano es un mandamiento lo que pasa es que no nos gusta que nos corrijan y nos molestamos y dice no aborrecerás en tu corazón a tu hermano reprenderás firmemente a tu prójimo para que no incuras en pecado por su causa no te vengarás no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo yo yo vuelva a ir entonces Galatas 6.1 Galatas 6.1 dice hermanos aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta vosotros los espirituales restaurad al tal con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado wow ok así que esto es lo que quería decirle respecto a Levítico 19 ya en Levítico 20 pues quiero enseñarle algo Levítico 20 vamos a ver que bueno aquí en el libro aquí en el comentario bíblico de Jameson Foster Brown que creo que ese fue el que dije ayer no recuerdo muy bien si dije bien el de donde salgué la información pero el de hoy que el comentario bíblico de Jameson Foster Brown vamos a leer algo muy interesante porque aquí nos da cinco versículos clave muy importante cuando vamos a Levítico 22 dice dirás así mismo a los hijos de Israel cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciera alguno de sus hijos a Molok de seguro morirá el pueblo de la tierra lo apedreará entonces cualquiera que sea de algo de su descendencia a Molok y esto está en Levítico 18 21 que dice tampoco darás de tu semiente para hacerlo pasar a Molok no profanarás el nombre de tu lo oí yo 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 ok vamos entonces a ok entonces aquí dice dice el pueblo de la tierra lo apedreará con piedras los criminales que estaban eh condenados a ser lapidados eran conducidos por las manos atadas fuera de las puertas de una pequeña eminencia donde se colocaba una gran piedra en el fondo cuando se acercaron a diez codos del lugar se les exhortó a confesar para que por la fe y el arrepentimiento sus almas pudieran salvarse cuando los condujeron a cuatro codos los desnudaron casi desnudos y recibieron una bebida estupefaciente durante la cual los testigos se prepararon despojándose de sus prendas exteriores para ejecutar la sentencia capital que la ley les obligaba a hacer el criminal colocado al borde del precipicio fue empujado hacia atrás de modo que cayó desde la altura perpendicular sobre la piedra que estaba debajo si no moría por la caída el segundo testigo le arrojaba una gran piedra sobre el pecho y luego el y luego el y aquí nos da Mateo 21 44 que dice por esto digo que el reino de Dios será quitado y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él ok y Mateo 7 58 dice y sacándolo fuera de la ciudad lo apedrearon y los testigos pusieron su ropa ajá mírenlo aquí y sacándolo fuera de la ciudad lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saúl wow que más adelante ¿verdad? pasa que el tema como tal el de la paracha y no me quiero meter ahí en ese en ese tema todavía pero Levítico 24 dice si el pueblo de la tierra cerrará sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado de esos hijos para no matarle ok si la gente de la tierra de alguna manera esconde sus ojos del hombre es decir se confabula con sus compatriotas practicando los horribles ritos de Molo terrible fue que cualquier padre hebreo pudiera violar así su pacto nacional y no es de extrañar que Dios denunciara las penas más severas contra ellos y su familia entonces vamos a ir a Levítico 27 dice santificados pues y sed santos porque yo soy vuestro loín o sea se lo está diciendo en muchos versículos del pacto renovado y del pacto antiguo que teníamos que ser santos familia entonces la minuciosa dice aquí la minuciosa especificación de los crímenes incestuosos y antinaturales aquí enumerado muestra su triste prevalencia entre las naciones idólatras de los alrededores y la extrema propensión de los israelitas a seguir las costumbres de sus vecinos debe entenderse que siempre que se menciona que el ofensor iba a ser ejecutado sin describir al modo se entiende por lapidación lapidación el único caso de otra forma de pena capital ocurre en el levéntico 20 14 que dice el que tome a una mujer y a la madre de ella comete un acto perverso él y ella serán quemados con fuego para que no haya perversión entre vosotros wow entonces ay me ok perdón ok entonces dice el de ser quemado con fuego y sin embargo es probable que incluso aquí la muerte fuera infligida primero por el apedreamiento el cuerpo del criminal después consumido por el fuego y aquí en Josué 715 dice y acontecerá que el que sea designado con motivo del anatema será quemado en la hoguera él y todo lo que posee por cuanto ha traspasado el pacto de Iweba al cometer una vileza en Israel que se le conoce ¿verdad? como el pecado de Acán ok entonces Levítico 20 20 ya estoy culminando dice cualquiera que durmiera con la mujer del hermano de su padre la desnudez del hermano de su padre descubrió su pecado llevará morirá sin hijos por el juicio de Dios no tendrán hijos o su descendencia es puria será negada por la autoridad humana los privilegios ordinarios de los niños en Israel eso es el comentario de comentario bíblico de James y para culminar dice Levítico 21 24 perdón Levítico 20 24 que dice pero a vosotros os he dicho vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo la daré para que la poseáis por heredad tierra que fluye lechiz aquí dice su selección del resto de las naciones fue para el importantísimo fin de preservar el conocimiento y adoración del Dios verdadero en medio de la exportación universal y como la distinción de las carnes era un gran medio para completar esa separación la ley acerca de hacer una diferencia entre animales limpios e inmundos se repite aquí con enfática solemne así que esto es lo que dice el comentario bíblico de James and Foster Brown comentario conciso de Matthew Henry aquí está también la nota de referencia de Schofield y tesoro del conocimiento de las escrituras aquí usted puede hacer notas buscar diccionario también por ejemplo usted puede buscar aquí sé que esto es un recurso muy bueno que lo que obviamente la mayoría va a utilizar luego pero simplemente yo le estoy enseñando los recursos que yo utilizo aquí usted puede ver el sonero bíblico de Easton ahí está explicaciones de la Biblia de la Buena Nueva creo ok creo que no está disponible perfecto dicen Areström hebreo y griego y aquí están las notas tengo unas notas por ahí así que usted puede hacer su nota la etiqueta este ahí por ejemplo usted busca hombre y te va a salir todo lo que tengan que ver con esa palabra bueno familia pues hasta aquí mi parte que el eterno les continúe bendiciendo este el próximo martes estará con nosotros Camilo Medía el jueves se va a estrenar yo lo voy a grabar y luego lo voy a subir el jueves en la mañana a las diez y media de la mañana por Facebook Live y a las once y media será entonces estrenado en YouTube entonces el viernes comienza nuestra serie el rey te manda a llamar ¿verdad? estaré hablando de la paracha y mor y estará conmigo domingo 15 de mayo Roberto Quiquito que nos va a hablar de las fiestas así que el jueves 12 de mayo voy a hablar bajo el tema el privilegio del sacerdote de Aarón en el milenio yo tengo un estudio de dos partes en mi Facebook suscríbase a mi canal restaurando el diseño profético que el eterno me le bendiga me le guarde chao botón ¡Gracias!